¿La carta decía algo más? No, solo una dirección. ¿Están aquí para traducir? ¿Traducir a quién? Para los pacientes de Chernobyl. ¿Y amara? ¿Quieres votar? Tengo varios poluski. Claro. No imaginábamos que iban a ser tantos. Yo no leí nada de esto. Estos chicos tampoco. Malin, Malin. El rey de los niños. No puedo llevarte esto con vos a casa. Si no lo dejas acá te vas a volver loco. No sé, problema, Malin. Yo te pregunto y te pregunto y nada. No me puedo pasar la vida con un hombre que no me habla. ¿Qué te crees? ¿Cuántas radiaciones pueden mantener un cuerpo? No me voy a jugar. ¡Gracias!